Grupo México corrige y deja en ridículo a AMLO por demanda de la 4T Este lunes Grupo México respondió a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador quien aseguró que la empresa no cumplió con la construcción de un tramo del Tren Maya que va de Playa del Carmen a Tulum. Sin embargo, el conglomerado respondió que terminó el contrato de manera anticipada ante el plazo otorgado para la construcción del tramo 5 Sur. Además, Grupo México afirmó que siguió el proceso para terminar el contrato cumpliendo con los requerimientos establecidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR. Ante esto, AMLO dijo que Se va a buscar un acuerdo porque ellos trabajaron e invirtieron y quieren una cantidad por lo que hicieron y los técnicos de FONATUR sostienen que no es esa cantidad la que les corresponde, o sea, están queriendo cobrar de más o FONATUR quiere pagar de menos, como se quiere entender. Explicó el presidente López Obrador en su mañanera de este lunes. Sin embargo, luego del ataque desde Palacio Nacional, la empresa Grupo México corrigió y dejó en ridículo a AMLO por la demanda de la Cuarta Transformación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!